¿Qué hijo de puta me va a decir qué es lo mejor para mí? No nos contagiemos qué. El virus más fuerte que hay en este país no es el coronavirus. Los médicos, ahora los médicos son inteligentes. Es un manga de imbéciles. ¡Eso se está yendo a la mierda! La pandemia saca lo peor de uno. Querer que muera el de al lado y no uno. Yo me quiero morir con todos. Nos encerramos. O sea, no, todo el mundo que es en casa no existía la opción de obedecer o no obedecer. Simplemente es así, ya. Como la muerte. Sabiendo que no iba a haber entierro y que iba a estar solo. Vamos, un amanecer así de malguada cuando me llamaron que había fallecido y ya no lo volvimos a ver. No pudieron reunirse. Ellos son de una familia súper tradicional del pueblo de ahí, de San Antonio Tecómic. La mamá sobaba huesos. Que alguien resigna su derecho o su necesidad de realizar un roto funerario en función de una salud comunitaria, no solo del derecho individual. El confinamiento y el coronavirus es una suerte de catalizador de procesos neuróticos. El que se peleaba con la mujer, se peleaba más con la mujer. El que no le gusta su trabajo ahora le gusta menos. Yo lo que no soporto, me he dado cuenta, es el control. Tengo a mi hija y no tengo con quién dejarla y soy mamá soltera y ni modo de dejársela al poli en la entrada. Y ahora, a ver, vamos a Skype entonces. Los hombres se enloquecen y enloquecen a las mujeres. Las enloquecen detrás de ellas como unos perritos falderos. Entonces mis amigas están que ya no pueden más. Como lo que te habilita a salir a la calle, pasear el perro. Toda la gente agarra perros de donde sea y salen. Prima la salud por encima de la vuelta al trabajo. Pues hay personas que viven del día a día. Si no, no comen. Lo que estamos viviendo es inusual. Por ende, la forma que tengamos de reaccionar también va a ser inusual. Se agarraron los militares a la policía a la calle con toque de queda. Y eso, evidentemente, era con una respuesta al estallido social. Desde la ventana se generan unos ejercicios de opinión sin tener ni puta idea de nada. O sea, le dijeron naranjas. Pues vi una, la apreté y no me gustó y la dejé. Y se volteó a ver como diciendo, ahora te la tragas y casi me la mete la boca, ¿no? Y a ver, señora, ¿usted cree que por agarrar los guantes ya está inmaculada la...? Pero por supuesto que no. No sé si estoy aprendiendo algo, aunque sea dolorosamente. No aprendí nada. ¡Siete de la tarde! Fuera de mi jornada ya laboral. Se te ha ido todo. Tú te levantabas todas las mañanas, ibas al trabajo, y después el empresario te ha dicho, pues mira, ya no. Va a haber violencia. Va a haber inseguridad. Te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque va a haber hambre. Antes, ¿no? Lo que mata el capitalismo es increíble, ¿no? Estoy buscando caminos que tienen muy poco que ver con el negocio, muy poco que ver con el lucro, muy poco que ver con la explotación. Yo me veo como mucha gente, ¿sí? Que tiene que seguir trabajando. Pero yo no sé vender por internet. Trabajé para hacer ricos a muchos. El virus ha hecho una poda. Está acabando no solo con los viejos, sino con los gordos. Está acabando con los excesos. Ninguna de las personas que vos has entrevistado tiene ni puta idea de cómo es vivir con nada. Nunca había sido tan consciente de mis privilegios. He dejado de pensar qué haré cuando pase la cuarentena. He perdido el miedo a una nueva prórroga. Cada vez siento menos, cada vez siento más. ¡Hola a todos! ¡Eso sí que es sorpresa! ¡Me hubiera peinado, hombre!